Oye, oye corazón, cuando estés triste Llámame, llámame, llámame Que la distancia de mi ausencia cortaré En pensamiento, allí a tu lado yo estaré Iré a tus sueños y con mis besos te calmaré Si en tu soledad te agobia el llanto Llámame, llámame, llámame No hay lejanía que detenga mi ansiedad En pensamiento volaré donde tú estás Y entre mis brazos te devolveré la paz Amor, llámame, llámame, llámame Cuando estés triste Llámame, llámame, llámame No hay lejanía que detenga mi ansiedad En pensamiento volaré donde tú estás Y entre mis brazos te devolveré la paz Amor, llámame, llámame, llámame Cuando estés triste Cuando estés triste Amor, llámame, llámame, llámame No hay lejanía que detenga mi ansiedad